hay que no los hagan saber ya checaste audio ya checaste todo ok perfecto entonces los audífonos dejame bajar tantito y lo hago así 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 la bola del cuadro, como decimos aquí en el argot de la pesca también, pues ese día que se te complica, que no quiere picar y que sabes que ahí están las lovinas, yo creo que es la mejor opción para poder sacar lovinas de buen tamaño, tú ya lo probaste ahí en la presa del cuchillo, bueno, ya lo probamos, algunos clientes tuyos que los llevas a guiar se dan cuenta de la efectividad de este señuelo, es por eso que el día de hoy tenemos preparado este video que ya producción casi lo tiene listo, para que aprendas cuáles son los pormenores de este arreglo, porque nada más es de tirar el señuelo al agua, también se trata de poder sacarle esos pequeños detalles que hacen la gran diferencia, es por eso que preparamos este video, ya lo tenemos listo producción, así que acompáñenos, quédense con nosotros, estamos aquí en Vámonos de Pesca, vamos a la cápsula de esta semana que es pescando con el NETRIC. Vámonos de Pesca, vamos a la cápsula de Pesca, vamos a la cápsula de Pesca, Bueno amigos, y en esta ocasión estamos aquí en el agua para mostrarles esta nueva técnica, bueno, relativamente nueva, que está ahorita muy de moda, la cual es el NETRIC, y quiero mostrarles a detalle qué tipo de anzuelos son los que se utilizan para esta técnica, qué señuelos, qué señuelos fueron los primeros que salieron al mercado, y cuáles son los que están saliendo ahorita en la actualidad, el NETRIC es un señuelo que te ayuda igual que cualquier técnica a finés, cuando está difícil la pesca, es una opción más, la cual a mí en lo personal me gusta tirarlo cerca de las orillas, a donde hay escalones de piedra, donde hay algunos arbustos, y también en ciertas ocasiones también lo pescas en áreas abiertas, en lomas de piedras, en puntas, etcétera, etcétera, pero principalmente a mí me gusta tirarlo en zonas bajas, no más de 10 pies, donde hay algo de piedras o hay algo de cobertura, y en qué consiste el arreglo NETRIC, consiste simplemente en un anzuelo con cabeza de plomo, hay unos que vienen originalmente, todos venían sin guarda, así como este que les voy a mostrar, simplemente es una cabeza de plomo que tiende a ser algo plana en la parte de arriba, y ahora hay marcas que ya le agregaron estas guardas, que son para que no se te atore ahí al momento de estar pescando donde hay algo de cobertura, diferentes tipos de cabezas, diferentes anzuelos también, si pueden apreciar aquí los anzuelos también, son muy diferentes uno del otro, y también hay, ya ahorita en la actualidad empezó siendo una técnica Fines, pero ahorita en la actualidad hay NETRIC de mayores dimensiones, el primer señuelo que salió para esta técnica es este, el Fines TRD de la marca Seaman, aquí les muestro, es este el Fines TRD, que es simplemente un tipo Senco, un stickbait de 2.75 pulgadas, es muy muy pequeño, pero a diferencia de cualquier otro señuelo en el mercado, están hechos de un material patentado por la marca Seaman, que es el de la Aztec, es un plástico muy muy resistente, y que tiene una frotabilidad como ningún otro plástico en el mercado, es un señuelo que si tú lo avientas al agua nunca se va a hundir, incluso si pones un anzuelo sin plomo, lo va a levantar del fondo, un arreglo carolina te lo va a levantar del fondo el anzuelo, pero en este caso vamos a utilizarlo con el NetRig, y este, otra particularidad, otra característica del plástico del Elastec, es que es demasiado elástico, demasiado resistente, y no se te va a romper, este, un señuelo de estos te dura fácil, no sé, 10, 20 lobinas, incluso hasta más, sin que lo pierdas, entonces es un señuelo muy efectivo, de muy buena presentación, y que te va a durar bastante. Entonces, ¿qué les parece si vamos ahorita a un punto de pesca, para mostrarles cuál es la forma de trabajar en el agua, cuál es la acción que hay que darle al señuelo, y para que vean qué tan efectivo es ya el momento de estar utilizando, ya aquí en la presa, así que acompáñenme por favor, para ver si podemos concretar algunas buenas capturas. ¡Gracias! 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 no está bien enganchado, ya no me diga nada, me voy a seguir tirando, el avión me salió yo lo agarro, esta la vi desde que atacó el señuelo, wow, tiré al árbol que está ahí en la orilla y donde venía subiendo el señuelo vi donde charolio y fue y atacó, atacó mi network, mira, ahí está, no te iba a sopar mientras no aflojara la línea y este fue obviamente con el net rig, pero el señuelo que estoy utilizando es el net bug de Rage Tail, que fue uno de los que les mencioné y les mostré al principio, y ahí está, mira, muy buena, globinita, el anzuelo que estoy utilizando trae un peso de un diez, un diezavo por así decirlo, uno sobre diez es un diezavo, este es muy ligero y este me gusta para tirarlo cerca así en las orillas, ahorita estoy pescando desde un pie hasta diez pies, ocho pies máximo y ya cuando pesco un poquito más hondo o donde hay mucha cobertura o que quiero que mi señuelo llegue rápido al fondo y quiero este, o que está haciendo aire también, cuando estoy haciendo aire es muy importante meter un plomito un poquito más pesado para que llegue rápido al fondo, uso el de un sexto que ahorita se los voy a mostrar para que vean la diferencia entre uno y otro y ahorita voy a intentar tirar con otro señuelo para que vean que también son, son muy efectivos los demás, oh, siguiente tiro, siguiente tiro, ahí está, aquí están agrupadas yo creo, salió esa y no tire ni diez metros adelante, salió la otra, no me dio chance ni de cambiar el señuelo, quería mostrar el otro señuelo a ustedes, pero, aquí está el mismo, el netbook, de Ridgetail y otra globinita ahí les va el movimiento del, o la acción que yo te recomiendo darle al net rig, es muy sencilla, tiras hacia la orilla, dejas que tu señuelo llegue al fondo, obviamente por la forma del jig o de la cabeza del, que tiene ahí el jig head, va a quedar en forma vertical, a esto agregale que el plástico regularmente tiende a flotar, pues va a quedar de manera vertical, en este caso pues el, el, el netbook lo que va a asimilar es este, un langostino en posición de ataque, un langostino muy pequeño, y simplemente lo que va a hacer es estarle, moviendo la caña, muy despacito, para que venga brincando y se quede otra vez parado, son movimientos muy muy lentos, los que le vas a venir haciendo, ya sea con la caña hacia arriba, o te puedes poner del lado, que vengas moviendo el señuelo hacia adelante, y obviamente cuando lo paras, va a quedar otra vez, de manera vertical, vertical, y si traes pues obviamente los plásticos de siman, que están hechos con el elastec, no importa, si el jalón es fuerte, si el jalón es despacio, siempre va a buscar otra vez, este, ponerse de manera vertical, que es una presentación, muy diferente que hace, esta marca de siman, y otros plásticos, que tienen flotabilidad, hay plásticos que tienen, demasiada sal, y eso es lo que hace, que al momento que cae el fondo, se acuesta muy fácil, ya la presentación, o por lo que estás utilizando, el netbook, obviamente ya no va a ser tan efectivo, como debiera ser, ahí está, a ver, ahora fue, estamos tirando con el, netbook de, de Rage Dale, y ahora cambie al Big TRD, de siman, aquí está, mucho más largo el señuelo, un suelo, más grande, pero también dio resultado, aquí está, mira, muy buena lobina, están aquí en estas piedras, que son unos escalones que se hacen ahí, aquí está, muy buena lobina, déjame les muestro bien como queda este este netbrick con el dinero que estoy utilizando es el DIG TRD obviamente el anzuelo es más grande también, un poquito más pesado un perfil un poquito más largo, estamos pescando aquí sobre unos 8 o 10 pies entonces quería algo chartreuse que lo pudieran ubicar rápido y que estuviera un poquito más largo para que lo vean mejor y ahora, ¿qué les parece? y por último vamos a probar este otro señuelo que es también de Seaman, que es el DIG TRD, que es un pequeño langostino muy chiquitito es de 2 pulgadas y media, es de 85 por ahí, no llega a las 3 pulgadas pues para que ustedes lo vean en acción y vean que tan bien funciona al igual que estos otros señores que he estado utilizando no hizo nada, nada más la agarró y corrió, pero no sentí ni un tap ni nada esta si me asustó no me la esperaba, no me la esperaba, el DIG TRD era más de que corrió la línea hacia afuera muy bueno voy a cansarla del tinto para que no, no me la esperaba ahi esta, ahi esta con el, bien clavada, ahora si, en los que fue, estamos a ver Truffle, que fue con el Fierry background, de Seaman, color California, de color California, de la Este color lo estoy utilizando porque es watermelon red de la panza y black neon del lomo. Entonces ahorita como está muy nublado, ocupas un color que te lo ubiquen rápido. Vamos por acá para no pegar. Fue por eso que decidí usar este señalo, este color, color california. Y ahí está el resultado. Muy buena alovina. Bueno, pues espero que esta cápsula haya sido de su utilidad. Para que sepan cómo utilizar el net rig, si a ti te gusta la pesca finés, no dudes en utilizar esta técnica. Que es una técnica, como te lo mencioné al principio, relativamente nueva. Pero que ha sido muy exitosa debido a su efectividad. Ya lo vieron ustedes, estuvimos utilizando varios pesos, varios señuelos. Y todos dieron resultado, aún ahí que estaban las condiciones un poquito complicadas. Con aire del norte, con el frío. Aún así, como quiera, salieron ahí buenas lobenitas. Ahí nos vamos al estudio para seguir platicando acerca de esta excelente técnica que es el net rig. Prostil, una empresa, una fábrica de ropa, una real fábrica de ropa, que la verdad nos dejó sorprendidos con su calidad y sobre todo con el precio. Gracias por estar con nosotros hoy. Muy buena cápsula. La verdad, presa de la boca, que la gente dice que no hay lobinas. No, claro que sí hay lobinas en la presa de la boca. El detalle es, como siempre lo decimos, saber dónde están y qué están haciendo. En este caso, Edgar Jr. se aventó esta cápsula con pura pesca finés. No se le puede exigir mucho a la presa de la boca. Sabemos que hay buenos animales. Pero en esta ocasión lo que queríamos era mostrarte a ti la efectividad de esta técnica relativamente nueva, como lo dijo Edgar Jr., que es el net rig. Así que, si quieres saber los pormenores que estuvo utilizando Edgar en esta cápsula, te pido el favor que te quedes con nosotros. Ahorita vamos a un corte comercial y regresamos. Pamba Loca, el que le cambie. Y regálenme un montón de likes y compartan el video, por favor. Ahorita regresamos, no nos tardamos nada. Ahorita regresamos, no nos tardamos nada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora sí, vamos a ver, Junior, platícame un poquito del net rig. Ya hiciste una pequeña introducción, pero platícame un poquito qué onda con el net rig. A ver, cómo está el rollo. Es una técnica, como ya lo mencionamos hace rato, que la inventó o que la puso en práctica el señor Net Kiddy, que de ahí viene el nombre del net rig. Obviamente por el nombre del señor Net Kiddy. Ya se inmortalizó, ¿verdad? Sí, ya, ya, la verdad que tenemos mucho que agradecerle a ese señor, la gente que nos gusta la pesca finés, porque como lo mencioné en una publicación que hice ahí tiempo atrás, gracias a este señor hemos estado levantando muchas bobinas y hemos levantado muchos trofeos también con este arreglo que es el net rig, ahí está el señor Net Kiddy, que él empezó a trabajar con la marca Seaman para desarrollar esta técnica, porque pues obviamente vio las, ¿cómo se dice? Las bondades del plástico del aztec, es correcto. Las características, las propiedades que tiene este plástico y dijo, esto es lo que ocupo para mi técnica, para que tenga una presentación adecuada, para que dure mucho el señor. Ahorita les voy a platicar un poquito de la durabilidad del aztec. Y esta técnica, fíjate que la empezó a usar, por ahí en el 2006, este señor estaba pescando con Shinpukai, que es un pescador japonés que pesca, es un genio para la pesca finés, y dice que le llamaba mucho la atención que traía un J-Head con una sardina, con un plástico que parecía una sardina, y cómo lo manejaba. Entonces de ahí se le ocurrió hacer algo muy similar, pero cambiándole ciertas cosas que él traía allá en la cabeza. También menciona el señor este, que mucha gente piensa que la pesca finés empezó por ahí de los 70's en California, y dice que no, que empezó alrededor de los 50's con la persona que diseñó el Viral Spin, ¿te acuerdas del Viral Spin? Que es un tipo spinnerbait muy pequeño, y trae un gusanito que la verdad no hace nada, o sea, no tiene nada de acción, pero pues el Viral Spin, la cucharita hacía mucha vibración, y era lo que llamaba la atención a las dovinas. Entonces la pesca finés viene de mucho más tiempo atrás, pero este señor empezó a utilizar, es un especialista en técnicas finés, pero empezó con el NetRig por ahí del 2006 en el lago Beaver, y de ahí él se fue con sus amigos a Kansas, y empezaron a decir, oye mira, esto jala y funciona muy bien, empezaron ahí entre todos a modificar cosas, hasta que dieron con esto. Es correcto. O sea, yo creo que crearon una sinfonía nueva para la pesca, es como cuando alguien se copia un estilo de música, pues ya lo estás copiando, pero en este caso lo desarrollaron ellos de nada. Es lo mismo como visto en la música, o sea, a lo mejor traes acordes de ciertos géneros, pero ya cuando tú los mezclas con lo que tú tienes, haz algo nuevo, te estás influenciando, pero sacando algo nuevo. Es correcto. Bueno, racita, platíquenos de dónde nos están viendo, estoy viendo que Sandrita Varela, de allá de Chihuahua, ahí está ya presente aquí en la primer programa de streaming aquí de Vámonos de Pesca, Raúl Sánchez Herrera ya se nos unió, Marco Olivas de allá de Chihuahua, gracias por unírsenos, y está Jonathan Stemes. ¿Dónde es? ¿Costa Rica o qué? Costa Rica. Sí, Jonathan. Bueno, está llegando raza de todos lados, muchas gracias. Bueno, entonces platíquenos un poquito, aquí tenemos un poquito del surtido que te llevaste ese día, ¿verdad? Así es, aquí hay un poco de algunos señuelos que son, por ejemplo, el TRD, el Box, que es un señuelo nuevo que salió apenas hace algunos meses en Icast. Oye, yo me quedé engentado con ese, ¿verdad? Tú estás enamorado, sí, enamorado. Ya me di cuenta de eso, que es un señuelo, un tipo Beaver, que es una criatura que regularmente utilizamos para flipear, pero todo lo hicieron más pequeño, le cambiaron, obviamente, pues el plástico característico de Seaman, y al momento que cae el fondo, obviamente, queda de manera vertical, una acción muy diferente, pero de lo que se le queda enamorado aquí al señor, es que estos anillos que tiene aquí en su cuerpo, al momento de entrar al agua, capturan mucho aire, capturan muchas burbujas, y cada que tú le estás dando acción, va liberando esas burbujas, pero es una cantidad impresionante de burbujas la que suelta. Es por eso que es el favorito de muchos pescadores, pero el que inició todo, el señuelo que empezó todo el tema del net rig, es este. Oye, Sam, cuando estaba chiquito, mi mascota, mi carro, así dejaba, ahí en el patio, wey, dejaba todo, todo embarrado ahí, pero así se veía cuando estaba chiquito el bebé. Pues mira, el buen Diego Yuela, que le mando un saludo, le dice, el cheto. El cheto. El cheto, así le llama a él. Entonces, es el señuelo que empezó todo el net rig, esta técnica, que pues tú lo puedes ver, y dices, oye, parece un stick bait, que no tiene nada de acción, pero al momento de estar en el agua, combinado con un anzuelo especial para el net rig, es una acción muy interesante, pero sobre todo, la acción, lo que mejor hace es la presentación, que es algo que no es lo mismo que la acción, ¿verdad? La presentación, lo que está viendo la lovina de lejos, es lo que les llama mucho la atención. Ahorita en la actualidad, salió también, obviamente el señor Steve Parkes no se puede quedar atrás con esta técnica. ¿Cuándo? Nunca se ha quedado atrás, al contrario, siempre está innovando. Y lo que hizo fue estos señuelos, que son el net bug, que es algo muy similar al structure bug, o al race bug, que ya todos conocemos, que es el preferido de muchos de nosotros, pero con unas dimensiones más pequeñas, le hizo las mismas extremidades, pero en dimensiones pequeñas. Y la net cutter worm, que a muchos de nosotros nos gusta la cutter worm original, para el arreglo carolina, para el arreglo texas, pero él le hizo también para el arreglo net rig. Y no quiere decir que estos señuelos sean exclusivos para el net rig, tú los puedes utilizar también en otras técnicas, de hecho, más adelante vamos a utilizar otras técnicas finesse, con estos señuelos que son diferentes al net rig. Es correcto. Y la marca Missile, también ya sacó su propio señuelo, que es el net bomb, que es algo parecido al stick bait, al fin es TRD, pero tiene una colita, no de paleta, sino más que nada como una pluma, y la cual hace muy buena acción, y también flotan muy bien estos señuelos. También dentro de la gama de Seaman, ya empezaron a sacar diferentes dimensiones en estos señuelos. El Big TRD, que es algo muy similar al fin es TRD, pero en 4 pulgadas, que de hecho una de las capturas salió con este señuelo, estuvimos utilizando otros arreglos del net rig ahí, pero no teníamos capturas, y yo sabía que ahí estaban las bobinas, entonces se me ocurrió poner un perfil un poquito más largo, y color chartero, que llamara más la atención, el día estaba muy nublado, y fue al momento que tiramos el primer tiro, lo lo se había hecho una. No seguimos pescando con él, porque queríamos mostrarles en la cápsula diferentes señuelos, para que vean que nada más uno funciona. Es correcto. Ahí estuvo el ejemplo de que es una técnica muy efectiva, el día estaba muy frío, estábamos alrededor de 10 grados ese día, había algo de aire y estaba muy incómoda la pesca, pero sabíamos que ahí estaban las bobinas, y solamente era ponerles el señuelo enfrente para que se animaran a atacar. Perfectísimo. Bueno, vamos a hacer un repaso. Ubicación, ¿dónde estaban las bobinas? En escalones de piedras. Escalones de piedras. Escalones de piedras, pegado a la orilla, pero donde iba cayendo, bajando la profundidad, ahí estaban, dos de ellas estaban pegadas en un árbol que estaba ahí hundido, entonces, pues ahí era combinación estructura y cobertura. La estructura eran las piedras y la cobertura era el árbol. Ahí estaba la ubicación, la selección del señuelo. Buscar este arreglo, un señuelo finés, pequeño, pero con colores que los pudieran ubicar rápido. Uno de ellos fue el California Crow, que es este black neon, que es negro con escarcha roja, y del otro lado viene el watermelon red. Es un color laminado, así lo pueden apreciar, que trae un color en un lado, o que trae otro color del otro lado, y así cubres dos colores a la vez, y le llama mucho la atención también a las bobinas. El otro fue el color Summer Crow, que es chartreuse de un lado, green pumpkin del otro. Green pumpkin, no me canso de mencionarlo, es un color muy natural, que cualquier animal que está abajo del agua lo va a traer. Las sardinas lo tienen en el lomo, las mojarras igual, los langostinos lo tienen en todo el cuerpo, entonces es un color que no debe faltar en tu caja de pesca. Excelente, digo, hay colores como el watermelon, que se los he mencionado en un montón de programas, ya los han visto ustedes ahí, cuando teníamos el canal de Vámonos de Pesca Regular, o no sé llamarlo así, el color watermelon es un color que en agua clara se hace verde, en agua revuelta se hace oscuro, y es por eso que es el favorito de muchos pescadores. Así es, funciona casi en cualquier tipo de agua. Perfecto, ya tenemos la ubicación, la selección del señuelo, la presentación del señuelo. Así es, primero empecé utilizando un jeep pequeño, es de un décimo de onza, muy pequeño, ahí dije un diezavo, ahí me equivoqué, en ese entonces, en ese rato no me cayó, pero es un décimo de onza. Corregimos, fue de rata. Sí, así es, es un poco más pequeño que un octavo de onza, muy ligero, lo que veníamos haciendo era que viniera tocando el fondo, pero también que se despegara tantito, o sea, que no siempre esté anclado al fondo. Obviamente la presentación del net rig es que quede vertical, pero si lo levantas unas cuantas pulgadas del fondo y lo vienes nadando, también es otra variedad de la presentación. Eso fue lo que estuvimos buscando. Las lobinas las vimos en el sonar, que estaban pegadas al fondo, algunas un poquito levantadas, algún pie, pie y medio del fondo, por eso era que a veces le levantábamos y lo empezábamos a nadar un poco. Perfecto, pregunta, Leopoldo Flores Córdoba, ¿se usa con línea de 10 libras o cuál es la ideal? Ahí te va, yo creo que ya es de acuerdo a lo que tú estás acostumbrado. Yo utilizo mucho trenzado de 10 libras y el líder, lo empato con un líder de fluorocarbono, desde 6 libras hasta 12 libras, de ahí no me salgo. 12 libras lo utilizo cuando sé que hay animales de buen tamaño y que hay cobertura baja, pero cuando estás pescando en piedras, meto trenzado de 10 libras y líder de 6 o de 8. Perfectísimo, ahí está la respuesta para mi compadre Leopoldo Flores Córdoba, ¿verdad? Sí, y cabe mencionar que lo de la línea trenzada no es para que aguante más. Al final de cuentas son 10 libras y te va a aguantar lo mismo que las 10 libras que traes en monofilamento o en fluorocarbono. La resistencia es la misma. La resistencia es la misma, aquí lo que me gusta de la línea trenzada es que tienen más sensibilidad porque son señuelos ligeros, son señuelos que a veces no sientes que vengan en el fondo, a pesar de que tengas una caña muy sensible, a veces la mordida es prácticamente nula, o sea, solamente sientes un peso muerto y ahí es donde tú ya aprendes a diferenciar cuando está atorado o cuando es una lobina. Te ayuda la sensibilidad, te ayuda a que tengas un hookset más sólido porque la línea trenzada no tiene nada de elongación, entonces al momento que tú sientes la lobina, tu hookset va a ser mucho más efectivo con menos esfuerzo. Y la otra es que muchas veces buscas que el señuelo llegue muy rápido al fondo, entonces la línea trenzada es muy delgada y de esta forma hace menos resistencia al agua, menos resistencia a la caída y llega mucho más rápido al fondo. Esa es la idea para hacer una buena presentación. Entonces, si no creen que la línea trenzada siempre es de que aguante más o para no perder señuelos o cosas así, pero también es correcto utilizarlo con pura línea de fluorocarbono. Obviamente, la otra es la casteabilidad, la línea trenzada como es muy delgada, al momento que tú haces tu casteada con señuelos ligeros, la línea fluye muy fácil entre tus guías y no hace tanta resistencia y vas a tener una casteabilidad mucho más larga. Es correcto. Me pregunta aquí, déjame te digo, Héctor Manuel Mena López, dice, ¿hay un número de anzuelo? Fíjate que regularmente los finés shrooms, que son los anzuelos que se utilizan para el net rig, aquí lo pueden ver ustedes, traen un anzuelo del número 4. Pero hay anzuelos que traen un anzuelo, perdón, hay jigs que traen un anzuelo 1.0, hay jigs para el net rig un poquito más grande, que es el Big Shoes o Power Shrooms, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es un poco más grande, trae un anzuelo 1.0 y ahí se va. Pero regularmente, si quieres técnica finés, anzuelo, o sea, con señuelos muy pequeños, el finés shrooms trae un anzuelo número 4. Excelente, bueno, pues ahí están las preguntas, ahí están las respuestas, si hay alguna otra duda, por favor, háganmelo saber. En lo que llegan las preguntas, mientras les recuerdo que vamos a activar la sección de BDP Kids, que es una sección muy clásica en el programa de Vámonos de Pesca, así que no dudes ni tantito en mandarnos la foto de tus peques, de los peques, no queremos que salga el papá. Salga el papá. Sí, la sugerencia nada más es que no vengan las dovinas persogadas, que no vengan maltratadas, que se vea que las vas a liberar. Me las mandas a mi correo, edgartelles, arroba vámonosdepesca.com, vamos a poner cuatro fotos por semana, aquí en la página de Facebook de Vámonos de Pesca, las fotos que tengan más likes, obviamente al mes seleccionamos un ganador y este ganador se va a llevar la famosa mascota del programa Vámonos de Pesca, que es el Lito, es una almohada que es una lovina mucho muy bonita, se las presentamos en el siguiente programa, así que no se te olvide mandarme la foto de tus peques al correo edgartelles, arroba vámonosdepesca.com y aquí las vas a ver en las transmisiones en vivo en esta sección de Pastelería Leti, que ya tiene 14 años de esta sección, ¿verdad? Así es. Ya vienen los niños, ya vienen, bueno ya no los niños, ya adolescentes, ya con bebés y todo, y bueno. Ahora están sacando las fotos de sus hijos. Es correcto, ya la segunda generación de Vámonos de Pesca, ¿verdad? Me preguntan, pero para 12 le pones 20 trenzado, no necesariamente, no necesariamente, o sea, puede ser, pero ya al momento de brincar la línea trenzada a 20 libras, digo, la puedes utilizar sin ningún problema, siempre y cuando la cobertura que estás pescando lo requiera, las dobinas que estén pescando lo requiera, por ejemplo, si te vas al cuchillo, si vas a pescar dentro de la cobertura, yo utilizaría línea trenzada de 30 libras con un líder de 12. Excelente. Sería lo que yo haría, en condiciones como la del cuchillo, si tu presa a la que vas a estar yendo tiene las condiciones muy parecidas de cobertura gruesa, que tiene pescados de buen tamaño, pues obviamente vas a tener que subir el diámetro de tu línea. Perfecto, y ahorita les recordamos, para la raza que quiere rentar las party boats, ahí en la presa del cuchillo, para que vivan la experiencia con RR Outdoors, en el caso de los party boats, comuníquese al 81-8010-3001, ahí les voy otra vez, 81-8010-3001, y ahí les van a hacer vivir una experiencia increíble en la presa del cuchillo, sacando lobinas con estos días experimentados que tiene RR Outdoors, ¿verdad? Es correcto. Dice, muy difícil manejo de puro fluorocarbono en el carrete de poco libraje, 6 y 8 libras, si tus carnazas son ligeras. Así es. Bueno. Sí, este, cuando, por eso es que, que muchos pescadores utilizamos la línea trenzada en el carrete spinning, porque el fluorocarbono, todos sabemos que es algo duro. El 100% fluorocarbono. Así es, sí, porque muchas veces te venden la idea de que te están vendiendo un fluorocarbono, pero si te fijas en las letras chiquitas, ahí dice, fluorocarbon coated, ¿qué significa fluorocarbon coated? Que es un monofilamento con un recubrimiento de fluorocarbono. Esto te, únicamente te va a ayudar a que no se vea, pero en realidad las propiedades las tiene de un monofilamento. Ok. Va a flotar, se va a, se va a elongar y, pues sí va a ser un poquito más suave, pero al momento que tú demandes esfuerzo, que quieras hacer un cookset, pues va a elongar bastante y te va a dificultar. Al final de cuentas es un monofilamento disfrazado, ¿verdad? Bueno, pregunta Edson Luna, el combo. Pregunta, acción de la caña, tamaño de la caña y qué carrete. Ahí va. Ok. Lo más recomendable es una caña de entre 6'6 hasta 7 pies. Digo, la verdad es que ese tipo de largos de cañas no te va a afectar mucho si lo usas, este, como cuando pescamos con un arreglo Texas que dices, oye, 6'6 pues me va a dificultar el cookset. Aquí no ocupas tanta fuerza y yo creo que de 6'6 a 7 pies está excelente. Acción, que sea medium light con la punta faz. El medium light te va a ayudar a que cuando la mordida esté muy lenta y tú dudes si es una lovina o no, tengas la oportunidad y como lo mencionamos en el drop shot de preguntarle, o sea, checar si ahí está y cuando tú checas que tensa la línea, esa flexión te ayuda a que no le saques el señal del hocico y que la lovina no se dé cuenta que la está moviendo. aquí nos pregunta también Leopoldo Flores Córdoba nuevamente le puedo la caña puede utilizar la medium heavy o tiene que ser light. No, ahí te va. Acaba de mencionar Edgar que tiene que ser light. La verdad una caña medium heavy yo creo que es ya para cuando estás pescando en cobertura un poquito más este pues qué te puedo decir un poquito más densa pero o señuelos que traen el anzuelo escondido que traen el anzuelo escondido para que lo puedas exponer. te recuerdo carretes bycasting es para hacer tiros más precisos con señuelos grandes líneas más pesadas el caso de los carretes spinning es para hacer tiros largos o hacer que baje rápido el señuelo con señuelos pequeños como el caso del net rig y con línea delgada verdad para eso está diseñado un carrete bycasting y para eso está diseñado un carrete spinning los dos funcionan pero cada uno en su momento digo sería ilógico que metieras una que metieras una un net rig adentro de los palos del cuchillo verdad porque pues la caña como es este medium light pues obviamente sí probablemente sí lo ganches pero difícilmente lo vas a sacar de los palos entonces vas a estar perdiendo lovinas y vas a estar perdiendo arreglos entonces hay que saber balancear el ¿cómo se llama? el equipo para que vaya a la que tenga la herramienta adecuada para la estructura que vas a cubrir ¿verdad? yo creo que cuando mucho lo más recomendable sería una caña medium en acción fast ok o sea que tenga el poder medium y con acción fast lo mejor es medium light con acción fast ok perfectísimo racita pues si les gustó el carrete yo creo que desde un tamaño mil hasta un cuatro mil pero yo creo que lo mejor o lo más cómodo es un carrete de tamaño dos mil o doscientos o esta intermedio que es el intermedio y ya tiene una manivela de muy buen tamaño para que cojas un buen de línea y la capacidad de línea pues si vas a utilizar una trenzada de diez libras yo como quiera le meto la mitad de cama y la otra mitad es la trenzada que le meto setenta y cinco yardas de trenzado de diez libras más el líder de unos dos o tres metros no ocupan más perfectísimo dice Héctor Manuel Mena López ¿se considera una pesca finés? claro que se considera una pesca finés totalmente finés este arreglo es para esas presas que están muy estresadas para cuando la aloína no quiere picar en condiciones de que estás pescando en una estructura abierta como lo dijo Edgar hace ratito en escalones de piedras montículos de piedras que están ahí como que aislados de todo que es donde se concentran las aloinas entonces ahí está y vamos a recordarles también de Half a Spot sí que se suscriban a esta aplicación es una red social para cazadores y pescadores amantes del outdoor y ahí estamos teniendo torneos virtuales por medio de Half a Spot donde tú vas a pescar como en la pesca de los kayaks que tienes que no pesar las aloinas tienes que medirla subir la foto por medio de la aplicación no de que tomen la foto y luego la subas porque si no vas a perder esa captura por medio de la aplicación sacas tu foto y ahí vas acumulando solo la aplicación solo te va haciendo el pulver solo te va a quitar no das de cuenta que traes en automático ahí tu video así es entonces ahorita estamos platicando con la gente de Fishing Depot para hacer un torneo en línea a través de Half a Spot única y exclusivamente en la presa de la boca ya sea que quieras pescar de orilla quieras pescar en kayak o te quieras llevar tu embarcación ahí las lobinas o las capturas que tengas no hay diferencia todas por pulgadas entonces va a estar muy interesante suscríbete a Half a Spot Half a Spot lo puedes loguear con tu cuenta de Facebook inmediatamente te va a salir ahí ya tu cuenta ya hecha y derecha en Half a Spot así que no te lo pierdas Half a Spot Hunting and Fishing App ¿verdad? es correcto y está disponible para móviles tanto de Android como de IOS y también funciones de la PC excelente y en Half a Spot en los torneos donde el sistema profesional de torneos de Vámonos de Pesca ahí van a estar apareciendo los resultados en vivo entonces no dudes ni tantito en suscribirte a Half a Spot para que puedas estar al pendiente de lo que pasa y sucede en la pesca y en la cacería a nivel nacional e internacional ¿verdad? porque también se aplica ya para Estados Unidos ¿verdad? es correcto bueno raza pues esperando que el programa haya sido de su agrado la verdad espero sus likes aquí espero que compartan el video y viene otro programa en la presa del cuchillo con una pesca mucho muy interesante que es el weightless que es sin peso ¿verdad? que cambia totalmente todo el asunto ahí y son equipos que cambiamos un poquito a lo que estamos acostumbrados sabemos que la presa del cuchillo es el paraíso del flipping y del pitching bueno aquí hicimos una cápsula mucho muy diferente y esperamos que no te la pierdas en el próximo programa ¿verdad? es correcto el próximo martes es el tir de las 8 de la noche esta cápsula de pesca weightless que va a estar muy muy interesante para que aprendas técnicas nuevas pruebes cosas diferentes y no te cicles en lo mismo es importante que no te cicles porque tu abanico de opciones lo va cerrando y obviamente tu día de pesca se va viendo más limitado así que un servidor Edgar Tellez Edgar Tellez Jr. los esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche en este programa que se llama BDP Streaming nos vemos en la próxima saludos ánimo no no hay alguien ya ya nunca nos bajó de 120 cabrones nunca nos bajó de 120 cabrones gracias gracias Gracias.